El DIEX es nuestro evento anual, esta es la segunda edición. Es un momento importante para nuestra carrera porque es el punto en el que se junta nuestra visión, que fue la que desarrollamos cuando empezamos la carrera acá, la de trasladar el potencial transformador que tiene el diseño a un territorio como este, donde la cultura emprendedora es central para su desarrollo. Es un evento colaborativo que surge desde la universidad, lo construimos entre estudiantes, la universidad misma, los profes y demás. Desarrollan fundamentalmente los docentes de la carrera buscando contarle a la comunidad, contarle a la ciudad qué es lo que el diseño tiene para decir. El DIEX para mí es una sorpresa, sinceramente. Está muy bueno y poder contar, contar las experiencias, poder transmitirle a los chicos que están estudiando y contar más que nada la vida real de qué se va a encontrar el diseñador trabajando para sí mismo o dentro de una empresa. La experiencia que tuvimos como expositores es lo interesante que fue y que se está tornando generar este entorno de diseño dentro de la ciudad y de la zona y la importancia que tiene el hecho de nuclear a las empresas con la universidad, con la UNRAF. Este tipo de eventos es fundamental. Nosotros cuando hablamos de entorno hablamos de esta posibilidad de llegar a los chicos y llegar a la gente más joven que está incursionando en esta carrera que es tan interesante. Y por otro lado también acercar a las industrias y a las empresas para que entiendan la importancia del diseño industrial dentro de ellas y como herramienta de innovación y de creación de nuevos productos. Contar nuestra experiencia y transmitir un poco de lo que hacemos, que es nuestra pasión, diseñar. Conocer las experiencias y las historias de todos para también sumar a la propia. La experiencia del DX fue muy positiva. Por un lado para mostrar lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos y precisamente el producto que presentamos, que fue un desarrollo largo y muy intenso. Y también por el lado de los alumnos creo que es una linda experiencia para ver los distintos emprendimientos y los distintos enfoques del diseño. Me parece fundamental apoyarlos y ser parte también como diseñadores que estamos entrando en el mundo profesional y conocer estas experiencias de gente que ya lleva una carrera. Conocer muchísimos métodos de fabricación, de producción, saber que siempre todo está en lo metódico. Construir el concepto del diseño industrial en la región entre todos. Son justamente las iniciativas que tienen que tener, digamos, las instituciones para poder darse, dar a conocer el diseño y poder empezar también a vincularse y relacionarse con actores de todo el país. Rafaela me parece que es un polo súper importante dentro de la industria argentina. Digamos, tiene como un potencial y una visión de exportación como poco. Entonces, me parece que empezar a generar estos eventos y empezar a visibilizarlo empieza como a mejorar el trabajo colectivo entre diseñadores y empresas. Tratar de sembrar esta semilla de propagar el diseño, de hacer crecer la carrera y a largo plazo poder sentar a los industriales para que esto llegue a la industria, llegue a la producción y vuelva a caer nuevamente en el consumidor, en el usuario. La UNRAF y la carrera de diseño industrial, desde el comienzo buscaron este vínculo con el territorio. El diseño tiene para decir un montón de cosas y un montón de aspectos distintos y este año particularmente vamos a hablar de la cultura emprendedora, una mirada que atraviesa especialmente a la comunidad rafaelina. Yo creo que se nace y se hace, ¿no? Yo terminé emprendiendo siempre, yo no laburé para nadie, nunca, desde los 20 años que estoy haciendo esto y viviendo esto. Y nada, yo recomiendo que emprendan. Muchas veces no me siento como un emprendedor, sino que soy un laburante del día a día y es en estos eventos donde sí uno mira para atrás, reflexiona y toma conciencia de todo lo que hizo hasta hoy. El diseño dentro de una empresa o como emprendedor particular es importante porque tiene que ver con una cuestión de generar valor agregado a determinadas tareas y a determinados productos. El diseño lo que te permite es esto de soltarte un poco, pensar más y no estar siempre yendo a lo mismo. El diseño en mi vida diaria es todo, está por todos lados. Tratar de incentivar esto de la cultura del diseño desde todos los ámbitos, desde el estudio, desde la academia, desde los eventos, desde todos los lugares que se pueda para llegar más lejos. Bueno, deberíamos trabajar en conjunto todos para realmente lograr una provincia y una región. La otra mirada da una mirada más creativa, una mirada técnica y sobre todo el tema de la innovación, que innovación no quiere decir crear algo de la nada, sino con todos los conocimientos que nosotros tenemos poder ver las cosas de otra manera. Creemos que el diseño puede transformar la realidad positivamente, hacerle mejor la vida a las personas. Queremos que se expanda por fuera de las fronteras de nuestra carrera y el DIEX es el vehículo para eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.